¡Aquí! La casa de paja se volvió y el chanchito era casarle a un hermano. ¡Oye! Llegamos a la casa de palitos, golpeamos la puerta. ¡Abríme palitos! ¡Yo soy el cerdito! ¡Abríme palitos! ¡Que lo voy a mover! ¡Si abri la puerta! ¡Entra, chanchito! ¡Abrí la puerta! ¡Sanamos con show! ¡Sanamos con la cortina! ¡La de la cocina! ¡La de la habitación! ¡La del radio! ¡La de la habitación! ¡La de la habitación! ¡No! 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 ¡Abró! ¡Para vos! ¡Eso Yo soy el cerdito, abrimos el marido, ¡quién nos va a morir! Se abre la puerta, rompe la puerta, rompe la puerta, rompe la puerta, rompe la puerta. Cerramos la puerta, cerramos por chave, cerramos la cortina, la de la cocina, la de la ubicación, la del dueño, la de la cocina. Y afuera, ¿quién está? El rato. Y te dijo, soplaré, 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 soplaré. ¡Un pelo! ¡Otra vez! Ya está en los anillo, no sé cómo no, el lobo miró para la derecha, miró para la izquierda, miró para arriba. ¿¡No, no se te vea bien! Pero ¿cómo se llega? Ahora se habla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que te quemo! ¡Que te quemo! ¡Que te quemo! ¡Que te quemo! ¡Ay que te quemo! ¡Y nos sentamos acá! ¡Un aplauso!